En muchos de los casos, nosotras las mujeres a veces no estamos satisfechas con nuestro cuerpo. Las delgaditas quisieran ser más recia y las que son hermosas quisieran ser más delgadita. Así que a continuación en el segmento de tendencia te vamos a explicar para todas aquellas chicas que tienen las piernas delgadas y quisieran que se les vea un poquito más hermosas, aquí hay unos trucos que seguro serán de tu interés. Hoy te daremos técnicas de cómo hacer que tus piernas luzcan más gruesas. Una opción es usar pantalones acampanados. Estos ajustan los muslos pero se ensanchan en la rodilla, haciendo que la parte baja de la pierna luzca más larga y haciendo más plana la línea de la pierna. Debes usar pantalones acampanados solo si te gusta lucir de esa manera. Incluso un estilo ligero hará relucir tu silueta de manera diferente y que tus piernas luzcan un poco más gruesas. Una recomendación es evitar pantalones pegados. Estos están diseñados para que tus piernas parezcan palillos, así que aléjate de ellos y tu meta es tener piernas más gruesas. Si tienes la necesidad de usar pantalones pegados o jeans, busca unos que tengan un margen escaso alrededor de las zonas del muslo y la rodilla. El margen escaso rompe la línea de la pierna y crea ilusión de que tus piernas son más gruesas. También te recomendamos que busques pantalones y medias tupidas estampadas. Escoge medias tupidas y pantalones floreados a rayas con lunares o teñidos. Mientras más colores tenga, mejor cuando usas ropa estampadas sobre tus piernas. Causan una impresión visual, en cambio, usar colores oscuros y enteros hará que tus piernas se vean más delgadas y pequeñas. Otra técnica es usar botas hasta la rodilla. Este tipo de botas pueden cambiar completamente la apariencia de la parte baja de tus piernas. Elige botas holgadas y gruesas en vez de botas ceñidas. Úsalas sobre los jeans para dar a tus piernas una apariencia más completa. Usar botas sobre los pantalones le añade más volumen a tus piernas. Si quieres un estilo más moderno, usas botas hasta la rodilla sobre un par de jeans. También te instamos a que uses faldas y vestidos que ciñen tu cuerpo. Si usas faldas y vestidos flojos, tus piernas lucirán más delgadas por el contraste. Usar faldas y vestidos ceñidos no permitirán que parezcas que la ropa está tragándose tus piernas. Usa faldas y vestidos más arriba de la rodilla. Usar dobladillos que caen 2.5 centímetros o 5 centímetros, una pulgada o dos, sobre las rodillas hará que tus piernas luzcan menos delgadas. Usar faldas y vestidos muy cortos dirige la atención hacia tus piernas, mientras que usar dobladillos que caen por debajo de la rodilla pueden resaltar el contraste entre tus piernas delgadas y la ropa que estés usando. Espero que te haya gustado estos tips para que tus piernas luzcan más gruesas. ¡Gracias!